Bueno gente, reaccionamos a Rauw Alejandro Rosalía Beso, Live Performance. La primera vez que le cantaron, veamos qué tal. Go, Reaction Mask. Esta noche es muy especial para mí, porque es mi primera vez aquí en el Irán, en verdad se siente cabrón. Los sueños sí se cumplen. Antes era el Choli, ahora estamos aquí en el Irán, puñeta. Oye, y también es muy especial la noche de hoy. Porque es la primera vez que canto en tarima con el amor de mi vida, Rosalía. Y esto dice así. ¿Qué me dice perra? Yo necesito otro beso, un beso que tú me das. Está lejos de ti el infierno, está cerca de ti en mi paz. Y es que amo siempre que llevas. Yo odio cuando te vas. Yo me voy contigo a matar. No me dejes sola, pa' dónde vas, a dónde vas. Ok. Ven pa' acá. ¿A dónde vas? Si me bailas, me lo da todo. Oh, oh, oh. Y estamos solos. Mis sentimientos no caben en esta pluma. Hey, cómo decirte que tú eres la ponente infinita. La X y la suma te quedas pequeñala. Aunque estés lejos, tú eres la persona más cerca de. Si mi cese va a pagar, solo te aviso. Y siempre hubo otra vida de tu agua que vi, conocerte de ti. Lo más que tengo es el amor que me das. Vuelo al tabaco, al melón y a domingo la ciudad. Y si tú me esperas, puedo doblar. Ese lo puedo amarrar. Dice. Yo quiero que me des tu beso, una de esas que tú me das. Tan lejos de ti el infierno Tan cerca de ti en mi paz Y es que me amas siempre que llevas Y odio cuando te vas Como ven contigo a matar No me dejas solo pa' donde vas Fumas como si te fueran a echar Por fumar y bailas como sé Que se movería un dios Y besas como que Siempre hubiera sal Y nadie a ti A ti te tuvo que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das No la traba a primer Y el domingo a la ciudad Y si te amas tuya El tiempo puedo doblar Ver si lo puedo amarrar Y ya te lo entero No quiero tomar otro beso No me dejas el que tú me das Estar lejos de ti el infierno Tan cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llevas Y odio cuando te vas Yo me dejas contigo a matar No me dejas solo pa' donde vas Pa' onda va Pa' onda va Increíble, escuchen esta live Porque es increíble de verdad Te transmite muchas cosas Sigan a Raúl Alejandro y sigan a Rosalía Nos vemos, chao